Los representantes de la Asociación de Vecinos del Grupo San Lorenzo nos han transmitido su preocupación por la falta de limpieza de los solares que rodean el barrio y además exigen que se agilice el plan de reformas del barrio que incluye especialmente la rehabilitación de la avenida Ribesalves y la adecuación de la plaza urbana.